Estar sin ti Es imposible vida Ponirte amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor 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 Así que le entregó la concesión de la caleta a los de Alba Oceánica. ¿Qué pasa, Emiliano? Lo hemos perdido todo tuyo. El manólogo le vendió las acciones a Alba Oceánica. En 20 millones de pesos. Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Juro que no va a quedar así. Roto, macha y dolor. ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá? Bueno, ustedes quédense aquí y terminen el desembarque y después se van a enseguida para casa. Ya lo vamos a discutir. Vamos, León. Vamos. Tome asiento. Gracias. ¿Y qué se ha sabido sobre el estado de salud de Magdalena? Sigue grave. Peor de lo que se imagina. Qué barbaridad, hombre. Usted quería hablar conmigo algo relacionado con la oficina, ¿no? Sí, claro. Como usted sabe, Magdalena estaba tramitando la posesión efectiva de los bienes de Benjamín. Sí, estoy enterado. Me preocupa saber en qué situación queda eso. Por ahora, inconcluso. Y no corresponde que nadie intervenga en eso. Sin embargo, tampoco puede seguir detenido indefinidamente, ¿no? ¿Por qué tanto interés, señor Yrigoyen? Bueno, está de por medio parte de la propiedad de esta empresa. Y eso requiere una definición. Bueno, lo que procede es que la viuda, la señora Benítez, designe a otro abogado que se haga cargo de seguir con los trámites. Yo no sé hasta dónde había logrado avanzar Magdalena. ¿Y usted no conoce los nombres de las personas que recibirán parte de los bienes? Lo siento. Aunque lo supiera, no estoy autorizado para hablar sobre eso. No veo en qué puedo perjudicarle en que yo me entere, señor Salierini. No se olvide que esos antecedentes forman parte de un caso criminal que todavía se está investigando. Salieron hace poco, señor Lainez. ¿No sabe de dónde fueron? Esteban tenía que continuar con sus trámites en el gabinete de identificación. Ignacio decidió acompañarlo. ¿Y cómo les ha ido con eso? Bien, creo que bien. Aunque todavía no le entregan los papeles. ¿Qué planes tienen? ¿En qué sentido? ¿No han dicho nada de regresar a Los Lobos? No. Que yo sepa, no. Parece que se encuentran muy bien aquí. Bueno. Yo venía precisamente a preguntar por eso. Aunque tal vez sea interesante conversar un poco con usted. ¿Conmigo? ¿Sobre qué? ¿Me permite? Sí, claro. Sobre su difunto cuñado. Supongo que lo conocía bien, ¿no? Algo. No éramos especialmente amigos. Además que en el último tiempo nos vimos poco. Solo las veces en que yo pasé temporadas en la casa de mi hermana. ¿Usted sabía de la existencia de Leticia Marín? Sí. Eso no era ningún misterio. ¿Y de otras mujeres? ¿En la misma condición de Leticia? Creo que no. ¿No las conocía o cree que no existían? Bueno, tal vez Benjamín engañaba a Leticia. Pero realmente lo ignoro, señor Lainez. ¿Y esa posibilidad le parece muy descabellada? No. Todos sabemos que la fidelidad no era una de las cualidades de mi cuñado. Menos mal que por fin se decidió abrir el almacén. Oiga, ¿y usted pasó la noche conmigo? Dios me libre, ¿por qué dice eso? Como entra aquí como caballo desbocado ni me saluda, po. Es que es la tercera vez que vengo, señora Tina. Y usted ha tenido cerrado la mañana entera. Así es, po. Es que tuve otra cosa que hacer. Ni que fueran millonarios para dejar el negocio sin atender. A lo mejor lo somos, pues me puedo dar ese lujo. A ver, a ver, a ver. Cuénteme la copucha que tiene guardada. Ay, no sea copuchento, Yeye. No se deja cerrar un negocio porque sí. Y usted se muere de ganas de contarme algo muy importante. Y usted se muere de ganas de saberlo. No lo niego. Así que hable porque no me moveré de aquí hasta que usted lo haga. Bueno, resulta que al Manolo le compraron la acción. Terminé la clase un poco antes para poder venir a verte. Te lo agradezco. ¿Y? ¿Hablaste con Jaime? Sí, anoche. Ay, me alegro. ¿Y a qué conclusión llegaron? A la única que se podía llegar. ¿Terminaste? Definitivamente. Irma, tú estás enamorada de él. No lo puedo negar. Entonces a lo mejor tú podrías hacer un esfuerzo y lograrías cambiarlo. ¿Sabes, Julieta? Yo creo que ese es el error que cometen muchas mujeres. Se casan con un hombre pensando que pueden transformarlo. Y luego se lamentan porque él sigue siendo lo que realmente es. Y no el individuo que ellas soñaban que fuera. Puede ser. Pero lo concreto es que Jaime te ama. Y si los dos hicieran un esfuerzo, a lo mejor... No, Julieta. Yo exijo valores que Jaime no me puede dar. Iríamos al más rotundo fracaso. Lo único acuerdo es... ...es intentar olvidarlo. Perdón que interrumpa una confidencia. No, no, doctor. Para usted no hay secretos. ¿Qué tiene que perdonar? ¿No eres tú? ¿Por hacer visitas en horas de trabajo? Nada de eso. Merecemos un descanso. Las invito a almorzar. Por mí no hay inconveniente. Entonces por mí tampoco. Espléndido. Irma y yo merecemos un descanso. Hemos trabajado horas larguísimas. Por 20 millones no había cómo hacerle una contraoferta. Yo no le daría ni un peso a ese desgraciado. Ahora sí que vas a ver lo que es una pateadura. Cálmate, Pedro. Si el problema no es con él. Es con Alba Oceánica. Y ahí está logrado. Seguro que Flores no va a prohibir seguir desembarcando en la caleta. Va a ser mucho peor, don Tulio. Nos va a obligar a transar con él. Y vamos a terminar todos siendo empleados de Alba Oceánica. Yo ni muerto. No he sido independiente durante toda mi vida con la terminada bajo las órdenes de gente extraña y sin escrúpulos. Tampoco yo le trato. No sé cómo nos vamos a arreglar. Pero no voy a aceptar que al Guille ni al Raúl me lo vengan a atentar. Algunos buzos no podrán resistirlo, don Tulio. Muchos necesitan trabajar. Sin importarles las condiciones y las personas que les paguen. Yo primero ajustaría cuentas con el Manolo. Después echaría abajo las instalaciones de Alba Oceánica. Tú no digas le ceras, Pedro. Si no quieres terminar tus días en la cárcel, hombre. Por supuesto, Pedro. Solo conseguirías agravar las cosas. Yo lo que quiero pedirle es que... pensemos con la cabeza bien fría. No es el momento de hacer locura. Además, ustedes saben que la policía anda investigando un crimen que nos tiene echado el ojo encima. Perdóneme, pero... a mí no me piden tranquilidad. Buenas tardes. Soy Patricio Ceglerini, el procurador del estudio de la Solimita Suárez. Ah, sí, señor. Usted está autorizado para verlo. Pase, por favor. Señorita Magdalena, alégrase que tenemos visita. Mire quién está acá. Soy yo, Magdalena. ¿Usted se acuerda del señor que trabaja con usted? ¿No es cierto? ¿No me reconoce? Va, Magdalena. Sonríale. Yo sé que usted puede hacerlo. Por favor, por favor. No la fuerza, es inútil. Pero ¿cómo no lo va a mirar si quiere? Parece que le molesta verme. No. Lo que pasa es que la pobrecita no reconoce a nadie. Bien. Enseguida van a dar la llamada. Gracias. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Gracias. Lista la llamada. Pedro, la llamada. De acuerdo, Pedro. Dile a Emiliano que esté tranquilo. Todo tiene una solución. Sí, voy a arreglar unos asuntos y voy a viajar hoy día. No tienes por qué darme las gracias. Nos vemos. Esteban, ¿por qué no pasamos al comedor? Está servido el almuerzo. Voy enseguida. ¿Problemas otra vez? ¿Quién te llamó? Pedro Cardoso. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Tomás Flores compró la concesión de la caleta. Le pagó una fortuna a Manolo Tapia. Bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa que no podemos seguir operando los lobos. No podemos desembarcar ni atracar ahí. ¿Y qué van a hacer? Irnos a otro lugar. O tranzar con flores. Esas son las dos posibilidades. Bueno, pero ¿existen otras caletas cerca de los lobos? Que yo sepa, no. ¿Y entonces qué solución queda? Ignacia, tengo que viajar hoy a los lobos. Ellos me necesitan. No puedo fallarles en este momento. Y esa es la historia. Veinte millones. ¿Se dan cuenta? Ahora Latina se va a poner más pituca que nunca. Ay, en la caleta a barder Troya. ¿Tú crees? Claro, pues los Cardoso y el Tulio Venegas le van a leonar a toda la gente. Ay, pero Latina también es Cardoso. Ay, pero ella es harina de otro costal. Ella es la mujer del Manolo. Y ese se tiene que haber convertido en el peor enemigo. Cierto, ¿eh? Ahora le van a declarar la guerra a Alba Oceánica y también al Manolo. Y lo único que van a conseguir es arruinarse. ¿Y por qué? Porque las guerras, como todo en este mundo, se ganan con plata, Yeye. Y vamos viendo, ¿quién tiene la plata aquí? Alba Oceánica. Bueno, y ahora también el Manolo. Por la vida de ese pobre sí que yo no apostaría ni cincuenta pesos. Sí. Harto mal traer dejaron a ese cristiano. A paz que ahora le compren un pasaje al otro mundo. Pero lo que yo digo, Norma, es que Alba Oceánica necesita hombres que trabajen para ello. Y si no... Ah, los conseguirán en otra parte, Yeye. Y los de acá se cavarán su propia tumba con toda su dignidad y con todo su orgullo. Ay, es bien terrible, ¿eh? Sí. Sobre todo para ti, que debes estar pensando en el Jaime. Mire, yo lo único que les digo es que no hay que ser tontos. Este negocio, igual que todos los demás, vive de lo que consumen los clientes, pues. Bueno, y al farolito azul le conviene que resurja Alba Oceánica. Y que se venga harta gente a trabajar aquí a los lobos. Alba Oceánica. ¿Cómo te fue? ¿Qué crees tú? Bien. Bien, no. No. ¡Excelente! Y te echaste un regalito, mire. Mire. Toma. Toma, toma. Todo tuyo. Vale. Es verdad, Horatina. Somos ricos. Se acabaron todos los problemas. Bueno, ¿y qué pasa si seguimos operando como siempre? Bueno, Alba Oceánica puede recurrir a la fuerza pública y capaz que nos meta un juicio. Bueno, ¿y si contratamos un buen abogado? ¿Tú crees que vamos a sacar algo legalmente con flores, hombre? Él tiene los títulos y es eso lo que vale. Bueno, papá, pero nosotros podemos comprobar que ya hemos trabajado por generaciones aquí. Y que hemos vivido solamente lo que sacamos del mar. Pero entiende, pues, Jaime. Ya no somos los dueños. Pero siempre los fuimos, papá. O por último teníamos el permiso. Nadie se preocupó de revisar los papeles. ¿Quién entiende esas leceras? ¿Cómo íbamos a saber que había vencido el plazo? Teníamos que haber calculado que el zorro de Suárez nos iba a pescar por ahí. Él quería la caleta para él. O para Alba Oceánica. Y nos dejó escapar la oportunidad. ¿Listo el almuerzo? Olvídate, mamá. Yo no podría almorzar. Mira, niño, los problemas no se arreglan ayunando. Ya, tú, Emiliano, ¿vamos a almorzar? Gracias, Valentina. Prefiero ir a la casa. Necesito conversar con la Dulia y con mi chiquillo. Yo creo que... Yo no voy a almorzar todavía. Más tarde. Oye, esto va a ser lo primero que se va a terminar, Manolo. ¿Qué cosa? Esto, porque yo me pasé acarreando platos en el almuerzo y en la comida. ¿Queréis contratar a un empleado? Claro. Una persona que nos cocine y que nos atienda. Podría ser. Oye, ¿nos vamos a cambiar de casa? Espérate que empiece a producir el supermercado. Y ahí pensaremos eso. ¿Sabéis lo que me gustaría? Una casa como la que le dejó don Benjamín a la viuda. Esa sí que es casa. ¿Aislada al final de la playa? Ni te lo sueñes. ¿Por qué? Primero, después de lo que pasó es peligroso. Y segundo, tenemos que estar cerca del supermercado. Ay, estoy aburrida vivir en la otra tienda de un almacén. Pero es la única forma que no nos roben. Podríamos tener una casita linda al lado. Eso sí, una casa bien bonita, ¿no? Una rancha cualquiera. No hay tan exigentes, postinas. Si son 20 millones, no es nada fortuna de Onasi. Lo más importante es que esté bien surtido el supermercado. Que todo el mundo que venga de afuera nos compre a nosotros. No tenga que andar yendo a Yabel, encargando las mercaderías a Santiago. Claro. ¿Sabéis otra cosa? Pienso contratar unas cuatro dependientas de primera. Claro, yo te iba a decir que contratara ya a la Micaelita. ¿Qué Micaelita? La que atendía la mercería, po. No, la vieja no está recomendando a vieja fea, po. Esa vieja está bien, po, una película de terror, po. No. Yo quiero cuatro preciosas únicas, que me gusta verlas. Si no es concurso de belleza la cuestión, po. Pero un buen vendedor nunca debe olvidar la presentación del producto. Y tú también cuando estés aquí en la casa y andar arregladita, y buena moza, ¿ah? Con un viajecito a Santiago me compro ropitas finas, después me paso una de esas peluquerías de primera, y ahí sí que le hago la competencia a tus cuatro preciosuras. Así me gusta, viejita. Vamos a tirar para arriba, vamos a llegar a las nubes, aunque lleguen a chillar los envidiosos. ¿Y él no pensó que iba a perjudicar a toda su familia? Las relaciones entre el Manolo y los Cardosos estaban cortadas. Este gallo vio la posibilidad de hacer el gran negocio y lo dio vuelta a la espalda nomás. Pero él es casado con Latina. ¿Cómo se atrevió a echarle perder el trabajo a su suegro y a todos sus cuñados? Alboceánica puso 20 millones sobre la mesa. Y al muy desgraciado le parecieron bien. Dijo que sí, que estaba conforme. Y nos mandó a toda la ruina. Es un juda. Un vendido de la peor calaña. No sé qué vamos a hacer para defendernos, Julián. ¿Usted cree que Alboceánica no los va a dejar trabajar? Claro que no. Si estos vinieron aquí y pagaron 20 millones por derecho a la concesión, no va a ser para compartir la caleta con nosotros ni con nadie. Buenas tardes. Lo siento, las visitas están prohibidas. Señorita, por favor. Sabe, yo soy como de la familia de Magdalena. Solo quiero verlo un momento, nada más. Es que es imposible. Por favor, se lo ruego. Es que... Me retiraré enseguida. Por favor. Está bien, adelante. Gracias. ¿Cómo está? Sigue estacionario. ¿No se está mejorando? Muy lejos. ¿La van a operar? No lo sé. El profesor Mujica lo decidirá esta tarde. ¿Quieres que te acompañe? No, Ignacia. Voy a estar muy ocupado en este viaje. Bueno, ¿y qué va a pasar con los trámites de la oficina de identificación? Mira, regresaré el lunes. Haré todo lo posible, ¿entiendes? ¿Qué va a suceder en Los Lobos, Esteban? No lo sé, Ignacia. Los ánimos están muy exaltados. Lo primero es poner calma. ¿Y después? Todo depende de la posición que tome Flores. ¿Tú crees que se puede llegar a un acuerdo con él? Mira, la experiencia con Benjamín fue muy mala. No creo que la gente de La Caleta quiera llegar a un trato. Pero, por Dios, Esteban, se trata de gente adulta. Se supone que por lo menos tienen que buscar alguna fórmula equilibrada para que puedan trabajar todos juntos. Pero no te das cuenta de que la gente de La Caleta no va a tranzar su independencia y que Alba Oceánica no va a ceder en su afán de tener el control total. ¿Y entonces cuál es la solución? ¿Una guerra entre ellos? No. Si alguien quiere llevar las cosas por el camino de la violencia, el problema se tornará sin remedio. ¿Tú piensas que ese fue el motivo por el cual mataron a Benjamín? No lo sé. No. En todo caso, creo que la gente de La Caleta no tiene nada que ver. Aunque si yo fuera Tomás Flores, no estaría muy tranquilo. ¿Qué mire? Sí. Yo mismo la fui a comprar por si te interesa saber. ¿Qué estás haciendo tonteras, Pedro? ¿Y que no viste que mi mamá retiró el vino apenas terminamos de almorzar? ¿Y escondió todos los tragos bajo llave? Sí, sí vi. ¿Tú crees que yo merezco que me traten así? Te estás emborrachando todos los días, Pedro. Estoy cansado de decírtelo. ¿Y qué? ¿No cumplo con mis obligaciones? ¿Falto al trabajo? No, todavía no. Bueno, entonces, que no se metan en lo que no les importa. Esta mañana mi papá me quitó una botella y me la tiró al mar. Y mi mamá esconde todo bajo llave. Entonces, yo fui y me compré esta botellita. Y asunto terminado. ¿Te convido? No, gracias. No necesito emborracharme para olvidar las penas. No. Tú tienes a la Dori que te vas a olvidar a la Irma. Me voy a buscar otra mujer. Eso es lo que voy a hacer. Te haría muy bien. Podrías probar de ese remedio. No hay mujeres que valgan la pena aquí en Los Lobos. Y las que lo valen, están emparejadas o enamoradas de otros. Bueno, mejor me voy. A ti se te va a pasar la mano ligerito. Y en esas condiciones no me gusta hablar contigo. También estás en contra mía, Jaime. No, no estoy en contra tuya, Pedro. Pero con el tremendo problema que se nos viene encima, tenemos que estar unidos más que nunca al lado del viejo. Y tratar de dejar los conflictos personales a un lado. Ojalá se pudiera. Debo pasar a hacerle un control a la señora Juanita. Después pasaremos donde la familia Marcos para ver cómo sigue el niño. César Marcos es alumno mío. Y no va a clase hace como tres días. Se fracturó un pie jugando fútbol. Ay, pobrecito. No, no es nada grave. Se ha hecho reposo. Dentro de una semana le sacaremos el yes. ¿Y a quién más tienes que visitar? Después iremos al consultorio del Totoral Alto. Y si no hay novedades, ahí termina mi ronda. Un buen paseo. No es tanto. Lo hago una vez a la semana y generalmente solo. Así que no es tan entretenido. Espero que no te moleste que te acompañe. No, al contrario. Ojalá siempre estuviera acompañado. Mis tardes son tan aburridas. Si no le hago clase a los niños chicos, me tengo que quedar corrigiendo pruebas o preparando las clases para el día siguiente. No me digas que los dejaste botados. No, hoy días vienen y me puedo poner al día el fin de semana. Me alegro. Me encanta verte así. Sube. Una vez que terminemos las visitas, iremos a tomar una buena taza de té al rancho de los Sereidas. ¿Has estado? No, nunca. Te atienden muy bien y tienen un pan amasado exquisito. Te va a gustar. Y si no pasa, no me lo perdonan. Vamos. 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 No me voy a casar. No me voy a casar contigo. Ya lo decidí. No me voy a casar contigo. 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 ¿Cómo sigue la enferma? Bueno, yo diría que un poco mejor Hace unos momentos pareció recobrar el sentido Pero solo por unos minutos ¿Cómo ha estado Mauricio? Buenas tardes, Leticia Me alegro de verla Gracias Bueno, yo me estaba retirando No, espéreme, por favor Yo solo vine por unos momentos muy cortos Saldremos juntos Muy bien Soy yo, Marlene Tranquilícese Tranquilícese Todo va a salir bien Sabe, no es bueno que se agite Yo creo que mejor que la dejen tranquila Sí, tienes razón De todos modos parece que ya está saliendo adelante Ojalá Hacemos todo lo posible No se olvide de mantenerme informado de cualquier detalle Muy bien No se preocupe Lo tengo muy presente Muchas gracias Vamos, Leticia Hasta luego, gracias Ay, mira, yo creo que te estás preocupando más de la cuenta, negro Las cosas no pueden ser tan sin remedio Como tú dices La concesión de la cadeta en poder de algo oceánica Es algo que prácticamente no tiene salida Creo que estoy siendo demasiado injusto contigo, Doris Va, no veo en qué Sí, porque te traigo problemas y trato de compartirlos contigo y no es justo Ay, así es como tiene que ser, pues, Jaime Hay que estar al lado de la persona que se quiere en los momentos buenos y en los momentos malos Eres demasiado buena, Doris ¿Yo? Ay, mijito, por Dios, el día que me vaya a confesar se le van a hinchar las orejas al padre Florencio Oiga, ¿sabe qué? Tengo una idea Cuénteme, pues, qué cosa Bueno, eso sí que es una idea un poquito loca, ¿ah? No sé qué le va a parecer Dígame, hable Bueno La norma se tiene que ir luego a Valle Don Ramón Segovia la está apurando Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con su idea? Bueno, que no se quiere ir todavía para no dejarme sola Y como la Lucy se está quedando en Santiago, ella está atrasando mucho el viaje Oiga, pero cuénteme de una vez por todo lo que tiene en su cabeza, pues Oiga, negro Ay, ¿por qué no se olvida de la caleta y se queda a trabajar aquí conmigo como socio? Juntos haríamos que el bar funcionara muy bien Y además que ganaría buena plata No, una vez me lo propusiste, Dori, te dije que no Bueno, pero ahora con el problema de Alba Oceánica y la concesión Es intento No, ahora menos que nunca, mijita Yo tengo que estar con mi gente, los momentos malos Además, soy un hombre de mar Y no sabría qué hacer en este negocio Referirse a Manolo Tapia como el gran amigo de Benjamín me parece una exageración Él dice que lo era Falso No pertenecían a la misma clase social ¿Y era eso muy importante para Benjamín? Bueno, es que tenían formas de vida y cultura tan diferentes Pese a todo, el señor Suárez lo convirtió en su socio Sí, lo que pasa es que para los hombres de empresa, los negocios No tienen por qué estar unidos a una cierta intimidad Yo le aseguro que Manolo Tapia jamás fue a la casa de Benjamín Por consiguiente, usted asegura que no eran amigos Y que solo existía entre ellos una relación de tipo comercial No, no Usted me está malinterpretando Lo que yo quiero decir es que era una amistad circunstancial Explíquese, por favor Benjamín estaba muy solo en Los Lobos Y el medio que lo rodeaba era muy hostil ¿Él mismo le confesó eso? Sí, en más de una ocasión me habló de esos pescadores violentos y agresivos Con los cuales no se podía llegar a ningún acuerdo Bueno, y no es ningún misterio que el matrimonio con Ignacia no funcionaba bien Ella no le brindaba ningún apoyo, ninguna compañía Y aparte del doctor Marambio con el cual no congeniaba mayormente La única persona que estaba cerca de Benjamín y le brindaba su adhesión Era Manolo Tapia ¿Y usted piensa que esa adhesión de Manolo provenía exclusivamente de un interés económico? No No, yo creo que él sentía un sincero afecto por Benjamín Es que Benjamín era una persona que poseía un gran encanto personal Yo creo que lo tenía impresionado ¿En consecuencia lo cree usted un individuo leal? Sí, muy leal Lo que quiero decir Es que De no haber vivido a ambos en Los Lobos Esa amistad no se habría producido jamás Manolo Tapia jamás habría llegado a ser socio de Benjamín Ni mucho menos el hombre de confianza de Benjamín Suárez Comprendo Manolo Tapia se sentiría muy decepcionado si conociera su opinión ¿Vas a regresar el lunes? Haré todo lo posible Prométeme que si surge algún problema me vas a llamar Ya no habrá más problemas No habría vuelto a un borracho cuando van a estar por favor Manolo Tapia en persona Pero si es de verlo y no creerlo Esta sí que sorpresa ¿Qué tanta sorpresa? ¿Qué tal amigos? Hoy estuvimos tan preocupados por usted Manolito Menos mal que ahora se le ve sano y bueno pues Todavía estoy un poquito dolorido gordita Pero lo que no sabían los canallas que intentaron asesinarme Es que tengo siete vidas como los gatos Ya pero no nos acordemos de cosas desagrables Yo he venido aquí a divertir Así me gusta pues ¿Qué le sirvo? Prepárate un jarro con vinito arreglado Eso es de hombre Esto está muy muerto Alegría, alegría Es muy temprano para enfiestarse Usmanolo todavía no oscurece Mira las horas las mando yo para que sepa Así que enciende las luces y el resto que adelante los relojes Sí, pero eso y oye Y ataca con el piano y que principie la fiesta Lánzate con algo que tenga harto brillo y oye ¿Qué? Ustedes chiquillos salgan a bailar pues Demochen que no están cullidos Eso, hay que celebrar el triunfo de Manolo Tapia Adelante señor Zagrebini Tenga la bondad de sentarse Gracias Le agradezco que haya tenido la gentileza de venir Estoy a sus órdenes, su impactor Estuve hoy en la tarde en la clínica del profesor Mujica Viva Magdalena Sí, tengo la impresión de que muy pronto va a recobrar el conocimiento totalmente Es lo que creen los médicos Aunque no comparten ese optimismo frente al problema de la parálisis Bueno, supongo que por el momento no es eso lo más importante No, por supuesto que no Lo fundamental es que sobreviva y no quede con daño cerebral Señor Zagrebini Dígame, ¿cuál fue el motivo exactamente que la obligó a venir tan precipitadamente a Santiago? No lo sé ¿No lo sabe? Pero, ¿cómo? Si fue usted quien la llamó por teléfono No, ni yo ni nadie de la oficina ¿Por qué está tan seguro de eso? Me encargué de averiguarlo con la secretaria y los demás abogados del estudio ¿Y a raíz de qué le surgió esa preocupación? Doña Pilar me contó que usted le había informado acerca de esa extraña llamada Ella creía que se trataba de algún juicio importante ¿Y ese juicio no existe? No Hay varios casos en distintas etapas de tramitación Pero ninguno es tan urgente como para haber hecho venir a Magdalena Es muy extraño Porque ella no tenía ninguna intención de venir a Santiago esa noche Y me dijo que fue un problema de oficina lo que la decidió Es como para preocuparse, ¿no cree? ¿Piensa que se trató de un atentado? Había descartado esa posibilidad Pero si usted me dice ahora que existe ese falsa llamado Tal vez dentro de poco Magdalena pueda hablar y aclarar este asunto Sí, sí Señor Zaglerini Desearía que usted me dijera cuáles son los casos urgentes que ella dejó pendiente Especialmente aquellos relacionados con la herencia del señor Benjamín Suárez Está bien Pero no es la primera persona que me pregunta sobre ese asunto Don Reinaldo Yrigoyen me citó para hablar del mismo tema ¿Eh? ¿Alguna novedad? No, no, nada todavía Esteban, que no llegan ¿Sabes? No creo que sea mucho lo que él pueda aportar ¿Cómo que no? Esteban tiene criterio y esta es una decisión que tenemos que tomar entre todos Se me ocurre que cada minuto que pasa estamos perdiendo posibilidad Es raro que Flores todavía no se haya puesto en contacto con nosotros ¿Y para qué? Tiene que comunicarnos oficialmente la nueva situación y cuáles serán las condiciones que pondrá No te hagas ilusiones, Tulio Flores No va a dejar que nosotros sigamos operando en la caleta Tal vez este Flores sea más decente que el Suárez ¿Y nos permita algún tipo de facilidad? Todos esos de Alba Oceanica son cortados por la misma tijera Lo que quieren es estrujarlos Pero nosotros no se lo vamos a permitir Bueno Mientras no se pronuncie oficialmente Yo pienso seguir trabajando como si nada hubiera aburrido Hola Hola Carmelita Qué gusto de verte Gracias Hola Lindo ¿Cómo está? Bien y usted Mire Carmelita te presento a mi mamá ¿Cómo está señora? Gusta conocerla Igualmente Carmelita Ya es Carmelita ¿Pues no te acuerdas de ella? Es la niña de los lobos La de la que vende A ver Déjame mirarte No sea impertinente mamá Pero mi hijita si es mucho más bonita que en la televisión Gracias A ver Siéntese Siéntese Ya A ver Siéntate acá Póngase ¿Sabes que tenía muchas ganas de hablar contigo? ¿Ah sí? ¿De veras? Sí Quiero que me cuentes todos los detalles del naufragio ¿Qué naufragio mamá? Si estamos aquí Vivos Bueno mi hijito Eso Eso Esas horas que pasaron perdidas en el mar Lo que pasa Carmelita Que a mi mamá le fascinan las películas de aventuras Yo les propongo que en vez de recordar momentos tan dramáticos Nos sirvamos un aperitivo Y celebremos la llegada del Carmelita Santiago Me parece una muy buena idea Sí a mi también Yo lo sirvo Muy bien Entonces gana la mayoría Ah pero no creas que te vas a escapar por eso No Vas a tener que contármelo todo con muchos detalles Mamá invítala a pasar el día contigo Así le haces una entrevista ¿Aceptarías? Claro A ver Ven a sentarte Acá Están Pizaste el palito Ahora vas a tener que venir diariamente Te va a cambiar por las teleseries Ay no les hagas caso Ustedes son una familia muy amorosa No digas eso Primero espera conocer a mi papá ¿Es como ustedes? No Es el hombre más buen mozo de Chile No ves que Pelagio ni siquiera se lo presenta a su fanclap Porque tiene miedo de quedarse sin admiradora Toma ¿Cómo estás? Bien Esperándote ¿Me demoré mucho? No Calculé que no llegarías antes de las ocho y media Sí estuve durante todo el día haciendo varias entrevistas Eso me demoró ¿Avanza tu investigación? Avanza Pero se complica y vuelve a estancarse De pronto me da la sensación de que todo este asunto se está enredando en vez de aclararse Es bastante decepcionante Me obliga a trabajar el doble A repasar una y otra vez las mismas cosas Hoy día me enteré que nadie telefonó a Magdalena para plantearle problemas de oficina Lo cual significa dos cosas O alguien la engañó a ella o ella me engañó a mí ¿Y por qué iban a mentirte? Tal vez tenía otro motivo para venir esa noche a Santiago y quiso darme un pretexto cualquiera De no ser así Tendría que volver a pensar que la intentaron matar Y no creo eso Todo indica que se trató de un accidente ¿Y fuiste a verla a la clínica? Sí Por suerte se está mejorando Pero aún no es posible conversar con ella Bien Pero yo no vine aquí a seguir hablando del trabajo Sino a olvidarme de los problemas y a pensar en otras cosas ¿Cómo está Carmelita? Supongo que bien ¿Supones? Pasa todo el día fuera de la casa ¿Con Pelayo? Sí Pero me da la impresión de que ya no estás tan preocupada ¿Y qué querés que haga? No me queda otra cosa que confiar en ella Eso me parece una espléndida conclusión Vamos, saldremos a comer ¿Lea? Sí ¿Quién es usted? Ron Wallace Me envía el señor Bronson Adelante Lo estaba esperando Tenía mucho interés en conocerla Me han hablado muy bien de su capacidad y su profesionalismo ¿Solamente de eso? Lo demás no fue necesario Vi su imagen en el video que le mandó el señor Bronson Me di cuenta de que tendría una compañera de trabajo muy atractiva ¿Está perfectamente enterado de su misión? Sí Con todos los detalles Y traigo instrucciones de proceder con rapidez Perfecto Debemos aprovechar que Estefano está en Santiago Bueno, entonces ¿Tienes lista la letra, la música de la nueva composición? Casi lista, pero tengo que terminarla para comenzar a ensayar Vas a ser famosa, Carmelita No me interesa ser famosa, pero me gustaría oírla A mí también ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién desea hablar? ¿No? Él no está en Santiago ¿A los lobos? ¿Con quién hablo? Pregunta por Esteban ¿Quién es? Eso no quiere decir su nombre Es una mujer ¿Aló? ¿Aló? Ahora todo se complica Estando en los lobos Será mucho más difícil ¿Por qué? Es un pueblo pequeño Y Esteban Es un personaje conocido allí ¿Ya encontraremos el modo de alejarlo de ahí? Sin duda Pero no podremos pasar desapercibidos Tú tienes un buen pretexto para volver allá Debes continuar con tus trabajos de arqueología Sí, pero ¿y tú? ¿Alguna motivación existirá para que un físico nuclear haga investigaciones en ese lugar? ¿Físico nuclear? ¿Es esa tu profesión? Sí ¿Por eso te llamó el señor Bronson? Creo que sí ¿Él cree que Estefano hizo alguna prueba? Quiere que además de ayudarte indagues sobre esa posibilidad Bueno, yo me he encargado de comprobar la historia Y por lo que se sabe Él llegó solo a los lobos Y no trabó amistad Sino con la gente del lugar ¿Y no podría ser que toda esa vida entre pescadores No sea nada más que una gran pantalla? Sí, sí Podría ser La verdad es que nadie ejerció Vigilancia sobre sus movimientos Hasta que llegué yo Sí Podría ser Y ya ves lo que ha pasado Se ha vuelto a escapar Esperemos que efectivamente haya vuelto a los lobos Debemos partir hacia allá Esta vez Con tu apoyo No tendrás capa tu vida ¿Cómo es que nos va a caer bien este matecito, Leontina? ¿Con el frío que hace? Ay, sí, niña Nunca se había dejado caer el invierno tan helado en los lobos, ¿no? Que está cambiando mucho el tiempo ¿Te has fijado los inviernos cada vez más largos? Los veranos más cortos ¿Para traer más chisteza, no? Ah, para mí Que estaremos acercándonos al acabamundo Pero con acabamundo o sin acabamundo Lo que se nos va a acabar primero nosotros va a ser la caleta, acuérdate Por eso que el frío que sentimos viene más de adentro que de afuera Y no habrá ninguna posibilidad de arreglo con la empresa Ninguna, pues, Julia Y si alguien tuviera alguna duda Emiliano no lo permitiría, nada más ¿Y si ese don Tomás Flores no fuera mala persona? Ay, no, niña No pierdas tu tiempo pensando imposible, Julia Si fue muy feo lo que hizo mi género, niña Aunque hubiera ganado mucho menos plata, pues Él debió negociar con su gente Es que él no es de nuestra gente, por Leontina Aunque se haya casado con Latina Y 20 millones son 20 millones Por lo menos los va a disfrutar tu hija Ay, ni lo digas, niña Mira que yo siempre sentiré que esa plata la ensucia Ya Sí, gracias a los que yo Esta noche todo el mundo toma a cuenta de Manolo Tapia Salud Brindemos por la prosperidad a este pueblo Salud ¿Qué pasa con la música? ¿Ya te cansaste? Mi horario empieza a las ocho y media en la semana Olvídate, horario Esta es una fiesta, ¿entiendes? Yo no quiero cara larga, ya Por real teano Que yo pago las horas extras Bueno, por tratarse de usted Ven, Doris Vamos a bailar Retírate, Manolo La Doris no baila con traidores Déjame, Cardoso No engayaguar la fiesta Retírate, te digo ¿Querés que te saque yo de aquí? Ah, que estáis callito ¿Queréis pelear? Soy tan poca cosa que no vale la pena ensuciarse las manos con vos ¿Te está provocando este desgraciado? Un momento Viene borracho Yo lo admito muchas acá ¿Qué? Hay que sacarlo Viene borracho, viene borracho Rata asquerosa Eres un saidor de la peor especie Mira, no me toquí porque te mando desgraciado ¡Es robo! ¡Adi, feliz! ¡Adi, desgraciado! Desquíete este mundo, Manolo A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Qué lástima que no vayas conmigo No cometeremos errores Yo partiré más tarde en mi auto De acuerdo Nos veremos en los lobos Buen viaje Confiaba en las olas Y en su capitán Pero Carmelita Se perdió en el mar Carmelita No temas Contigo Soy feliz No cuenta con nosotros Y por favor no insista Porque no nos va a doblegar la mano Bien En ese caso me niego a autorizarles el uso de la caleta Usted no se está extorsionando Usted esa noche no estaba en la casa ¿Cómo dice? Lo que está escuchando Usted se disculpó frente a Ignacia porque se sentía cansado Y pidió permiso para retirarse a su habitación Pero no se quedó allí Estar sin ti Sería No vivir Dejar tu amor Es imposible En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad En soledad En soledad Que dejarte En soledad Gracias por ver el video.